La compre en 20. La pequeña. La Martín Polar. La botellita. La botellita. La botellita. 20 bolívares. 20. Yo le dije al señor, pero no, eso no puede costar 20. Si yo la acabo de comprar en 10, 15. Yo no, a partir de hoy es 20. ¿Cómo la compra? ¿De grana? La caja de Marta está más cara que la de cerveza, me dijeron. Sí, está. Ah, a ver. Ahí está la señora María, que es comerciante. 300 bolívares de la caja de Marta. La Marta en 20 bolívares. O una Marta Martín Polar. De ese chavo. De ese chavo. ¿Ya tú me hiciste la cerveza? No. La cerveza puesta. Ey, yo no me gusta. Yo me... Yo me como... Yo me como... Ahora lo que sí vi barato fue ahí en el restaurante de Tarazona esta mañana. Desayuno de yema y yuca. Gratis. Sí, sí. Eso come fino. Tiene un estilo para comer. Había una colita ahí. Oye, tiene que ver cómo hace para ordenar. Yo me encargaba hambre pero no me metí en la cola. Están dando... Tarazona está dando yema y yuca gratis. No, no, Tarazona. No, Tarazona. No, Tarazona. No, Tarazona. Y... Y él dijo... Y al que repita, al que repita no responde. Ah, bueno. Y si te hace, te mete un papelón, oíste. ¿Cómo te vas a hacer, Tarazona? No, 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 no. Dale la dirección. Que Ramón quiere que le lleve la dirección. No, Ramón. Está lleno. Ramón yo nunca lo he visto. Ya te estoy inventando bailes. No se comió, no qué sé. Lo masticó a hueito. No, lo que sí le puedo decir es que... Lo hizo como una pelota de chimón y lo copió. Y nunca gratis el desayuno. ¿Sabes qué quiero verle? Los ojos, así como la gente dice que le ven los ojos rotos. Qué linchadudo. Hablando cuando está montado un arco que tiene palo. Así no lo llevan hacia abajo. Bueno, esto no puede comparar a un animal doméstico. Este es un animal doméstico. Un animal salvaje no lo puede comparar. Cuando están así salvajes comen hormigas, raíces de monte, de esos que sobrevive. La mamá los bota. Así con los ojos cerrados, así que no...